No, pero a propósito de la radio, dijiste en Declaraciones Radiales con Catalina de Lui hace poquito que estás a favor de la eutanasia, una discusión que crece en nuestro país, una discusión que ya está dada en muchos otros países e incluso legislada. No te pregunto esto porque acabas de cumplir 70, por favor. Te lo pido. Te lo pregunto como persona comprometida. No, no, yo me voy, vos hacés muy bien, hacés muy bien, yo me voy preparando, voy buscando mi libertad. Claro. Claro que sí, claro que sí. Llega un momento de la vida donde uno dice, bueno, a ver, es una puerta abierta para que el que quiera elegirlo lo elija. No es obligar a nadie, es yo poder decir en un momento donde sienta que ya no me puedo mover, que no puedo estar con nada, hacer lo que tengo que hacer. Porque hay una ley que presentaron ahora los radicales, pero hay una partecita que dice suicidio asistido. ¿Por qué suicidio? ¿Por qué? Yo no me quiero suicidar. Claro. Yo me quiero ir riéndome. Yo quiero irme en paz con la bendición de mis nietas, de mis nietos, de mis hijos, de mis amigos. Quiero nada, pa, chau, chau. Claro. ¿Entendés? Si no es de la pena. Es mucho más poético, mucho más poético, pero no me gusta la palabra suicidio, porque mi vieja se suicidó, yo no me voy a suicidar, yo quiero irme alegre. Creo que hay que rever ahí un poquito. Ahora cuando llegue voy a estudiar. Sí, sí, porque son cosas bien distintas, son bien distintas, es otra lección, es otro camino, no es desde la pena, sino todo lo contrario. Bueno, vos hablaste de libertad, me parece que tiene que ver un poco con eso, sin duda, a lo mismo. Solita, ¿y por dónde vas? Claro, es poder elegir, es lo mismo que tantos temas que nos tocan a todas, el aborto, el poder elegir, nadie obliga a nadie.